Top 6 Alejandro Fernández muy orgulloso de su nieta, dan a conocer las primeras fotos de la bebé. Hola, les comento que el pasado 14 de marzo fue un día muy feliz para la dinastía Fernández y es que nació Cayetana, la hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba. América Guinar, quien estuvo casada con Alejandro Fernández, compartió a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías de su nieta, quien también es la primera del cantante Alejandro Fernández. Este sentimiento se vuelve indescriptible, estoy loca de amor, escribió la feliz abuela a sus casi 32 mil seguidores para acompañar la fotografía donde sostiene a la bebé en sus brazos y así le dio la bienvenida a Cayetana. Has llegado a transformarnos la vida, bendiciones y más bendiciones, gracias Dios, expresó la recién estrenada abuela. En la segunda fotografía publicada se puede ver la mano de la bebé recién nacida sujetando el dedo de América a la feliz abuela. La publicación tiene más de 6 mil me gusta dentro de esta red social y Blanca Martínez, conductora de TV Azteca, mejor conocida como La Chicuela, escribió este comentario, te adoro. La pequeñita nació en Guadalajara, Jalisco. Camila tuvo que ser operada de la vesícula durante la cesárea, pero actualmente se encuentra estable. Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije, gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien, expresó la intérprete de No te vas. La bebé midió 49 centímetros y pesó 3.660 gramos. Camila, la hija de Alejandro Fernández, dio a conocer que estaba esperando a una bebé a principios de febrero, pues la cantante publicó en sus redes sociales la portada de la revista, donde aparece abrazada con su pareja y luce su vientre de embarazo en un vestido amarillo. El nombre de Cayetana significa fuerte como una piedra y fue elegido por los nuevos padres como resultado de un embarazo crítico, con un porcentaje bajo determinación, lo que implicó que Camila pasara varios días en reposo absoluto tras presentar sangrados entre las principales complicaciones. Otro de los problemas que desarrolló fue el desprendimiento de placenta, por lo que vivió noches de angustia que terminaron con un llanto de alegría al ver por primera vez a su nena Cayetana. Por su parte, en repetidas ocasiones, Alejandro Fernández demostró su emoción por convertirse en abuelo y le mostró todo su apoyo a su hija. El famoso cantante dijo, es uno de los días más felices de mi vida, porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día a día con el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano, escribió el potrillo en sus redes sociales. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce la bebita Cayetana, nieta de Alejandro Fernández? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.